Ante la controversia que aún se dilucida en el Tribunal Federal relacionada a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la jueza Laura Taylor Swain decidió no darle paso al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Energética, que buscaba ser parte del proceso de mediación entre las partes. El primer mandatario expresó que tenía que tener mesura con la opinión que emitiera relacionada a las decisiones impartidas por Swain en el caso. Yo tengo que tener mesura opinando sobre asuntos que están ante la consideración de la jueza Taylor Swain por obvias razones, porque está pendiente la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que quiero es que eso se logre lo antes posible. Me di cuenta a base del propio reportaje que aunque no le dio paso a que fuera una parte como tal en el proceso, sí dejó en remojo la posibilidad de que pueda participar de otra manera, o sea, de que pueda aportar al proceso. La decisión de Swain fue emitida luego de haber extendido el término de tiempo por el que la corporación pública podrá trabajar el recurso de mediación para resolver la controversia. El gobernador añadió que las decisiones de la jueza han sido balanceadas y que está atenta a todas las partes. El Tribunal Federal está tomando en consideración los intereses de todas las partes concernidas, no solo los bonistas, sino también el pueblo de Puerto Rico. Y yo he visto expresiones de la jueza Taylor Swain que en todo momento dice que aquí hay que también velar porque el pueblo de Puerto Rico tenga la calidad de vida y tenga el desarrollo económico que se merece. Las expresiones fueron ofrecidas en la Feria de Servicios Gubernamentales celebrada en Corozal. Desde Corozal les informó Maranela Marti.